Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. La realidad informativa más fresca y completa de Honduras y el mundo Es presentada por Mariel Arteaga y su equipo en noticias en HCH Medianoche En HCH Medianoche, vea Roba carros En San Pedro Sula, delincuentes roban vehículo y lo dejan abandonado Accidente, rastra mata a motociclista en la carretera CA5, Villanueva Cortés Café, continúan protestas en las afueras del Incafé, en la capital Frío, descenso de temperatura, incrementan bronquitis y asma en el país Música, influye la música reggaetón de manera negativa o positiva en la juventud hondureña Estas y otras noticias las verá en HCH Medianoche Martes 22 de enero del año 2019, bienvenido a su inición más de HCH Medianoche Les saluda Jorge Bonilla y el estante prensa de HCH Televisión Digital Presto a informar en la siguiente hora de las noticias más importantes que ocurren en Honduras y en el mundo Saludos a toda la juventud hondureña residente en cualquier parte del país Y a usted estimable residente y lo escucha, que nos brinda su total sintonía Me acompaña lógicamente Alan Paul, Alan Paul, buenas noches Buenas noches licenciado Jorge Bonilla, estamos listos como de costumbre para las noticias en HCH Medianoche Vamos a invitarle también para que usted se pueda incluir a través de nuestro Facebook Live Con más de 2 millones de personas conectadas también a través de nuestras redes sociales Y a través de nuestras plataformas digitales también tenemos en nuestro Instagram Que usted también pueda enviarnos imágenes, fotografías Y a través de nuestros números telefónicos que siempre aparecen en pantalla Para que usted también se vuelva un reportero, un periodista en toda Honduras Pero bueno, licenciado, estamos listos para presentarles las noticias en HCH Medianoche Así es, Alan Paul, y esto me interesa precisamente un resumen de noticias con la colega Jocelyn Flores A continuación HCH Policial De manera violenta asesinaron a una persona del sexo masculino en el interior de su propio negocio A inmediaciones de la colonia Alameda en la capital Según testigos, dos individuos armados llegaron hasta su establecimiento A bordo de una motocicleta Uno de ellos ingresó al local y en una discusión Forcejearon por motivos que aún se desconocen Infiriéndole un impacto de bala en su tórax Según forenses Y perdiendo la vida de inmediato Hasta el lugar como siempre llegaron autoridades policiales Para acordonar el lugar de la escena Y llegando de inmediato los familiares de la víctima En un completo estado de shock E identificándolo como Hermes José Padilla Borjas De 25 años de edad Quien era propietario de varias microempresas Muy linda, muy humilde, luchadora, trabajadora ¿Hace cuánto tenía este negocio? Creo que menos del año Menos del año ¿Y aquí vemos que prácticamente son los negocios de él? Pues creo que sí Creo que sí Yo lo visitaba y sí No sé si hay otro Pero sí, él luchaba con su empresa Y desgraciadamente pues La situación que estamos viviendo en este país ¿Cuántos empleos tenía en Hermes? No, no estoy... No sé, eso sí no lo sé No lo sé ¿Está casado ya? No, estaba soltero En el barrio abajo de Comayagüela En la casa hogar Se reportó la muerte de una persona De 50 años de edad Siendo identificado como Raúl Quien supuestamente era un enfermo alcohólico Mismo que había ingresado el fin de semana Como paciente de la casa hogar Entre otras noticias En el marco de la operación Morazán 2 En las últimas horas La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Le dieron detención a dos ciudadanos Ya que supuestamente son dos miembros activos de la MS-13 Además, quienes se los supone responsables del delito de extorsión En perjuicio de varios testigos protegidos Dicha operación se ejecutó en el barrio La Quesada En la capital Mismos que fueron identificados como José Rigoberto López De 31 años de edad Alias Cochito Y Andrew Janiel Cruz Carranza Alias El Maluma De 20 años de edad Se logra la captura de estos dos ciudadanos Que fueron identificados como José Rigoberto López Cerritos De 31 años Alias Cochito Y Andrew Janiel Cruz Carranza Alias Maluma De 20 años de edad Esta operación se ejecutó en la colonia Arturo Quesada Y a estos ciudadanos Se le presume que son integrantes De la Mara Salvatrucha Y se les acusa del delito de extorsión Ya que al momento de su captura Se les ha decomisado 200 lempiras Producto de cobro de la extorsión Además de tres teléfonos celulares La madrugada de esta mañana En el sector de La Sosa Un septuagenario quedó en la calle Según relató Don Emergildo Acosta Durón Encendió una candela No percatándose Que esta se había caído Y provocando una desgracia En el cual Su humilde vivienda Se quemó por completo Sin poder salvar Absolutamente nada Más con lo que andaba puesto Nada, nada Lo poquito que tenía Lo perdió Gracias a Dios Que él está con vida Sí, porque la vida No se repone Pero los materiales Sí se reponen ¿Están dispuestos Todos los vecinos A ayudarle a construir La casita Si alguien dona La madera La lámina Para que le puedan hacer el corte Claro que sí Aquí hay unidad Cuando los bomberos vinieron Más bien ya Esto se había apagado Este día La Casa Hogar Bencalet Recibió una importante donación Por parte de la Secretaría De Desarrollo E Inclusión Social A través del ministro Reynaldo Sánchez El cual consta De 20 tabletas Electrónicas Las cuales beneficiará A más de 34 niños Con discapacidades especiales Los cuales Por sus condiciones No pueden asistir A diferentes aulas de clases El hogar Bencalet Donde hemos Visto la verdad El gran trabajo Que se hace aquí Visto la contribución También que la Secretaría De Desarrollo E Inclusión Social Viene haciendo Más de un millón De lempiras De transferencia anual Igualmente vamos a Contribuir más Con el tema de alimentación Vamos a contribuir también En la mejora Con el personal Que sea necesario Estamos contentos Porque hoy Recibimos una donación De tablet De parte de la dirección De discapacidad O O Mejor dicho La CEDIS Con la presencia De aquí Del Ministro Reynaldo Sánchez Que está dispuesto A estar con nosotros En este proceso Que estamos iniciando De Poder Brindar educación A las personas Con discapacidad Que no pueden asistir A una escuela Mientras que las autoridades De esta casa Hogar Se mostraron Muy contentos Y muy satisfechos Por este gran aporte Para HCH Noticias Tegucigalpa Comayagüela Y zonas Aledañas Carlitos Raudales Muy buenas noches Muchas gracias Buenas noches Alan Paolo Yentes Y televidentes De Hable Como habla Televisión Digital Ya son las 10 de la noche Con 43 minutos 10 de la noche 43 minutos Completamente En directo A esta hora Ofrecemos Un resumen Rápido De los hechos Policiales Más importantes Que se han registrado En Tegucigalpa Comayagüela Y alrededores Iniciamos Con A tempranas horas De esta noche Fueron retirados De la morgue Del Ministerio Público Los retos mortales De Hermes José Padilla Porjas De 25 años De edad De este joven Este joven Perdió La vida De manera Violenta En el sector De la Alameda En el interior De su propio negocio Luego que desconocidos A bordo De una motocicleta Llegaron Hasta el mismo Y luego De forcejear En el interior Del establecimiento Venta de jugos Que él Tenía En este lugar Pues le han disparado Quitándole la vida De manera inmediata Hermes José Padilla Porjas De 25 años De edad Quien era residente En la colonia Víctor F Ardón Y originario De Jutical Paolancho Ya sus restos mortales Han sido reclamados Por sus apesarados Familiares En la morgue Del Ministerio Público Y ha sido llevado Y ha sido llevado A una funeraria Aquí en la capital Donde están siendo Velados Sus restos mortales Para posteriormente Brindarle cristiana Sepultura Será en las próximas horas También Alan Le informo Que Una llamada De alerta De alerta A través A través del 911 Hizo que Un fuerte contingente Tanto de la Policía Militar Del orden público Como de los miembros De la Policía Nacional Preventiva Han llegado Hasta la colonia Nueva Suyapa Sector Se desplazaron Hasta el sector Las Hamacas Ahí En la colonia Nueva Suyapa Llegaron hasta este sector Peinaron la zona Y al final Pues los resultados No fueron Los esperados No sé Realmente Que fue Lo que ocurrió Pero Esa es la información Que recibieron Los miembros De la Policía Nacional En Una llamada A través del 911 Que Se informaba A través De esa llamada De emergencia Que una fémina Había sido privada De su libertad En ese sector Y que había ingresado Por la fuerza A una vivienda De la zona Se hizo todo El desplazamiento Repetimos Por parte De los miembros De la Policía Militar Del orden público Así como De los miembros De la Policía Nacional Preventiva Que llegaron De manera inmediata A través de patrullas Y motorizadas Hasta este sector Y al final Pues no se logró Con el objetivo Se sigue investigando Que fue lo que Realmente ocurrió En este sector Porque La llamada De emergencia A través De 911 Y realmente Que es lo que Ocurrió En esta zona En otro orden De noticias Siempre en el campo Policial Ha habido Pues patrullajes En diferentes barrios Y colonias De la ciudad Capital Dando como resultado Algunas detenciones De jóvenes De jóvenes Por cometer Faltas En diferentes puntos De la ciudad Capital Como siempre El consumo De drogas En vía pública El irrespeto A la autoridad Son las faltas Más comunes Que cometen Algunos ciudadanos Que se encuentran Alterando el orden En la vía pública Y esto hace Que los agentes Luego de recibir Denuncias O mediante patrullajes De rutina Llegan hasta estos sectores Y los arrestan Por 24 horas Como establece Ya la ley Esto es lo más importante Que yo le puedo ofrecer En el campo Policial De los hechos Que se han realizado O se han suscitado En Tegucigalpa Como hay abuela Y alrededores Mientras tanto Le ofrezco A la una panorámica De la emergencia De el hospital Escuela Universitario Donde siempre Nosotros A bordo De la móvil De emergencia Hacemos este Constante monitoreo Para conocer El comportamiento De ingresos Aquí a la emergencia Quirúrgica Como a la emergencia De medicina Interna En cuanto Pues a los Servicios De ambulancias Y también Personas que llegan A bordo De vehículos Particulares En busca De pronta Asistencia médica Aquí a este centro Asistencial Aquí en la capital De la república Mientras tanto Nosotros Completamente en directo Cuando ya se marcan A 10 de la noche Con 47 minutos Con este contacto Si no hay consulta Regreso con usted Hasta el estudio Principal Buenas noches Gracias Carlos Vamos a estar pendiente De toda la información Que surja En las próximas horas Inmediatamente Nos trasladamos A San Pedro Sula Con un resumen De noticias De Neto Rojas Buenas noches Buenas noches A continuación Un resumen De noticias Desde San Pedro Sula A esta hora Un joven de 21 años Que hace dos semanas Agredió a su propia madre En la colonia Luisiana Con un cuchillo Fue llevado A los tribunales San Pedranos Por segunda vez Esta mañana Bueno Esa es la denuncia Que ella presentó Una vez Que se le dio asistencia En un centro hospitalario Privado En relación A que muy de mañana Ella se peinaba En su cuarto En una casa De la colonia Luisiana Sobre la 33 calle Sector sur este De la ciudad De San Pedro Sula Ella dice Que su hijo Por el espejo Ella vio Que ingresó Con unos guantes amarillos En su mano Con un arma blanca No hubo saludo No hubo una palabra Y que comenzó A recibir el ataque Ella le decía Que lo quería mucho Y que recordara Que tenía un hermano menor Y en ese sentido Ella logra salir Y buscar auxilio Se metió a su vehículo Lo arrancó Y a unas cuatro cuadras Un testigo Le asistió A la primera audiencia Viene audiencia de imputados Esta es la segunda Es la audiencia inicial Recuerde que ¿Y el ministerio El nombre de él? Larry Vargas Alvarado El juez estará emitiendo Una resolución Una persona de 21 años Un muchacho joven Donde el juez Va a determinar De acuerdo a las pruebas Y los descartes Que ponga la fiscalía Y su defensa Un productor de café De San Luis Santa Bárbara Que hacía Diligencias personales En esta ciudad Cogió fuego Su vehículo En la avenida De Circunvalación La inmediata participación De los miembros Del cuerpo de bomberos Evitaron que el fuego Consumiera totalmente Su automotor No, bien Venía yo conduciendo Ahí por el alto Ahí me empezó A agarrarme a juego Creo que fue Un desperfecto De mala conexión De algún alambre Porque el carro No me viene calentando Ni nada Es un carro ya viejo ¿Verdad? Un carro ya viejo ¿Modelo 90? 91 ¿91? ¿Usted es de San Pedro o no? De San Luis Santa Bárbara ¿San Luis Santa Bárbara? Es correcto ¿Anda aquí haciendo Alguna diligencia? Iba para Cortés Para hacer un viaje Iba allá ¿San Luis Santa Bárbara? Así es ¿No lo chequeó usted El vehículo? Cómo no Todo bien cheque Fue un desperfecto De algún alambre Me hizo circuito Creo que fue Pero fue oportuna La intervención De los miembros Del cuerpo de bomberos Gracias a Dios Todo a ellos Y al señor Primeramente Porque Estas son materiales Cosas que no No es nada de eso Y vale más la vida de uno El próximo fin de semana Llega a Honduras Una comisión de Palestina Con el propósito De conocer Explicaciones De la Cancillería De la República Del por qué El traslado De la Embajada De Honduras De Tel Aviv A Jerusalén Así lo expresa El empresario San Pedrano De origen palestino Selin Bichara Canawati Luego de la Partición Equivocada Diría yo Que tomó Naciones Unidas Allá por el 47 Ya estamos hablando Ya prácticamente Más de 70 años De este conflicto Y que no se resuelve Sinceramente Porque Israel Así De manera De manera Claro No 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 Obedece Las resoluciones De Naciones Unidas Se firman un pacto Allá en Oslo Hubo un pacto previo No recuerdo Si previo O posterior A Oslo La famosa conferencia De Madrid Y se estableció El camino Prácticamente Se determinaron Las bases Para que en determinado Momento Existiese el Estado De Palestina Y el Estado De Israel Y que puedan Contar con relaciones Armoniosas Con la seguridad Del caso Para el Estado De Israel Particularmente Pero vemos Que el gobierno De Israel Se hace Se hace El que Bueno Quizás por la fuerza Hay que tomar En consideración Que se trata De la cuarta O quinta potencia Militar mundial Y francamente Incluso Ciudadanos Y esto es una Queja pública Que debe tomar En consideración Sobre todo Diría La canciller Del Estado De la licenciada Agüero Muchos ciudadanos Hondureños De origen Palestina Que viajan A Palestina Y que ingresan Por Particularmente Sobre todo Por el aeropuerto De Tel Aviv De una u otra manera Son maltratados Hasta cierto punto Por no decir Son humillados No sea Un trato grosero De parte Del gobierno De Israel Y me pregunto Que hace La cancillería De Honduras Para proteger A hondureños Independientemente De su origen Que ingresan A otros países En este caso El Estado De Israel Litigantes Y profesionales Del derecho Se quejan Porque hace Más de 5 años No funciona El ascensor Del edificio De los juzgados De los juzgados Sanpedranos Así es Le decía Que tenemos Una ley Que nos protege Pero es irrisorio Que estando En los juzgados Donde se imparte Donde se debe guardar Porque no se violenten Los derechos Se nos violentan Los derechos A las personas Con discapacidad A la tercera edad Teniendo Por más de 5 años Que este elevador Está en mal estado Que no nos brinden Ese auxilio Que necesitamos Desde el terremoto 2009 Está en malas condiciones Imagínese Desde que tiempo Y creo que Dicen las Personas Que administran El ente Que cuesta Un millón De lempiras El repuesto Creo que Un millón De lempiras Es poco Para la necesidad Que tiene El que esté habilitado Viene con mucha frecuencia Aquí a los juzgados De hecho Si Bueno Imagínese Y no solo yo No solo soy yo Quien lo necesita La tercera edad Vienen personas Con discapacidad También ¿Verdad? Entonces Sería bueno Que esta denuncia Llegue a A las personas Impresionadas De la corte El señor Argueta Que puedan hacer Corrección En este En este sentido Con Carlos Roberto Pérez En cámara Y edición Presencia informativa Y noticiosa Buenas noches Precisamente Sobre accidentes Que ocurren En el país Lamentable Lo que ocurrió Precisamente Allá en San Pedro Sur En la carretera Entre San Pedro Sur Y Cortés Específicamente En el lugar Del rondón De Alfredo Cuando un carro Cisterna Pues trató de esquivar A otro pesado carro Que se encontraba En la carretera Le muestro inmediatamente El video Gracias compañeros Producto de esta acción Pues resultaron Dos personas muertas Entre ellas Una menor Así de que Por favor A cualquier tipo De carro Pesado Mediano Liviano Cualquier tipo De carro Por favor Ubique conos Para que no sucedan Este tipo de situaciones Y también Los otros carros Que van circulando En ese sector Háganlo con la velocidad Prudencial Podemos evitar Este tipo De situaciones Lamentables Donde dos Valiosas vidas Se perdieron Así que usted Por favor Siempre Siempre circule Con la precaución De vida Si se le quedó El vehículo Ubique por favor Los triángulos A 100 metros Del lugar Que ocurrió Ese percance Para que le dé Oportunidad De A otros carros Que circulan En el sector De frenar Con la precaución De vida Alan Paul Continuamos Así es licenciado Es necesario Que los conductores De equipo Pesado Escucho muy bien Liviano Conduzcan con precaución En las carreteras Del país Pues ya que En los primeros 20 días Del mes de enero En relación Al año 2018 Se incrementaron En un 25% Este mucha atención Vamos a ver Este reportaje De nuestro compañero Jorge Bonilla A continuación No le meta la pata O va a ir a dar Al otro mundo No sea irracional Recuerde que una decisión Perigrosa Temeraria Le quitará la vida A usted A sus acompañantes Y a terceros La dirección física Hacia donde usted Se dirige No va a cambiar El que va a cambiar De patio En la última cama De madera Sería usted Y si sobrevive Por providencia divina Puede quedar con daños De por vida Solo en el segundo semestre De este año Semanalmente En la zona central Norte occidente Del país Se reportan De dos a tres accidentes En donde un automóvil Liviano Mediano Pesado O bien motocicleta Por exceso de velocidad Impactan con otro automotor Que por desperfectos mecánicos O irresponsabilidad Se estacionó O quedó varado A un lado de la carretera Sin ningún triángulo O cono reflectivo Para alertar del peligro En el 80% De estos casos Por el exceso de velocidad Al conductor No le dio tiempo suficiente Para frenar Es ahí en donde Se pierden Valiosas vidas O quedan personas Heridas o mutiladas Por su seguridad Y la apreciada vida En caso de avería En carretera El equipo de seguridad Básico que usted Debe portar Es el siguiente Un extintor Gata o jacket Para elevar su carro Linterna Caja de herramientas Con juegos de llaves De copa Destornilladores Llanta de repuesto La cruz Para quitar Y poner tornillos Juego para cargar Batería Los triángulos O conos reflectivos En el caso De los triángulos Reflectivos Estos deben de tener 30 centímetros De lado Como mínimo Con bordes rojos O anaranjados Llamativos De 5 centímetros De ancho Este material Es necesariamente De tipo reflectivo En forma de B Con un fondo vaciado Debe de estar Provisto De soportes Para colocarlo En forma vertical Y dar mayor visibilidad Al resto de conductores Los conos O triángulos reflectivos Se deben colocar Al menos A 50 metros De distancia Del coche Detenido Por avería Ten que en cuenta Que para ponerlos Correctamente En el suelo Debe de dar Al menos 100 pasos Cuando el accidente O avería Se produce En vías De dos O más carriles En el mismo sentido De la marcha O autopista Se debe colocar Un triángulo De 50 metros Por detrás Del vehículo Que deberá ser visible A una distancia De al menos 100 metros En vías convencionales Con un carril Para cada sentido Es obligatorio Colocar dos triángulos Uno por delante Y otro por detrás Del vehículo Ambos deberán ir A 50 metros Y ser visibles Puede parecer Que a la hora De situar los triángulos Hay que caminar demasiado Dos triángulos Situados a 100 metros Del coche Supone recorrer Una distancia De 400 metros Para colocarlo Y otro tanto A la hora de recogerlo Pero no es una distancia Escogida a capricho Por parte de las autoridades Es la científicamente Comprobada Para salvar vidas La responsabilidad De muchos conductores En caso de que el automóvil Sufra un desperfecto En carretera Calle Avenida Boulevard Anillo periférico Llega a tal punto Que en lugar de triángulos O conos reflectivos Ubican un par de piedras Ramas Cartones Llanta de repuesto O cualquier objeto A mano Y con el craso error De ubicarlo A escasos metros Del vehículo averiado El exceso de velocidad De otro carro O motocicleta Y la corta distancia De ubicación De los triángulos O conos reflectivos No le dio tiempo suficiente A la persona Para frenar Y los saldos En ocasiones Son fatales De ahí que es importante Que usted tenga en cuenta Estas observaciones Recuerde Prevenir es vivir Jorge Bonilla Noticieros HCH Es un reportaje De reflexión Para los conductores Pero mientras tanto Nos vamos Hasta la zona oriental Del país Con nuestro compañero Julio Ruiz Escuchen muy bien La comunidad de Lobraje Valle de Jamastrán Le han quitado La vida A un reconocido Dirigente liberal Julio Ruiz Con la información Desde la zona oriental HCH Sucesos Un nuevo hecho violento Se registra En el valle De Jamastrán Municipio De Daní Aquí sujetos De quienes Se desconoce Su identidad Asesinaron De varios disparos A Francisco Antonio Cruz Palma De 38 años De edad Hijo de una Reconocida liberal Tertilia Palma Según los gatilleros Solo esperaron Que su víctima Saliera de su casa Para proceder A quitarle la vida Bueno yo nada A mi me llamaron Cuando ya Habían pasado Las cosas Solo me dijeron Que le habían disparado Yo creí Que Que solo es que Estaba herido Bueno me imaginé Que Que ya estaba muerto Pero Que pasaron Ven a moto Disparándole Eso es todo Lo que Lo que se sabe Eso es todo Si Nadie vio Quien es No Eso es lo que dicen Yo como no No vivo aquí cerca Yo vivo Vivo retirada Claro que no ¿Qué edad tenías? 38 años Sí Y cuénteme Bertil ¿Qué pasaría aquí? ¿Sería la amistad? ¿Qué fue lo que sucedió? No Él no tenía enemigos Él no tenía enemigos Porque él ni vicios tenía Él no fumaba No tomaba Él no tenía ningún vicio Él se dedicaba a trabajar Él tenía su finquita En el porvenir Y me acababa de decir Que ya hoy Mañana se iba A recoger el cano Y me falta todavía La mitad Que cortar de café Nana me dice Ay hijo Le digo yo Paz de buenas noches Nana me dice Buenas noches papa Y cerré la puerta Y solo salió A la cuneta Donde tenía parqueada La moto Y yo Yo ya había cerrado La puerta Y yo oigo Las detonaciones Los pobladores del sector Que llegaron a la escena En sus relatos No entienden Por qué le quitaron la vida Al joven Francisco Cruz Palma Cuando a este No se le conocía Por una persona problemática Al contrario Era trabajador Y amigable Lamenta Porque es un Es un muchacho Pues que A mi manera de pensar Pues yo Ignoro Lo ignoro Pues de que Él haya tenido problemas No se sabe Por qué haya sido eso Eso Está así pues que Todo el mundo Se pregunta Solo yo creo Un hombre humilde Y a decir verdad Problemas Nunca se le habían visto Sí Así es que Todos lamentamos El caso Eso es lo que se rumora Acá Que lo hayan confundido Exacto En escena Los familiares Pidieron a las autoridades Presentes Fiscalía Medicina Forense Que les entregaran El cuerpo del joven Ya fallecido Para velarlo en la zona Y darle posteriormente Cristiana Sepultura En cuanto a los hechores Igual que el móvil En este hecho Se desconocen Con imágenes Y edición De Erwin Torres Este es su reporte De Julio Ruiz Para Hable Como habla Televisión Digital HCH Sucesos Último momento Último momento Último momento Último momento Carretera CA5 Dos caminos Villanueva Cortés Una persona Que andaba en motocicleta Ha muerto Detalles de esta información De Último momento Orlen Castro A continuación Último momento Último momento Último momento Muy buenas noches Auditorio Nacional De HCH Televisión Digital Ubicados Exactamente A la altura De la comunidad La Masica Entre Villanueva Y dos caminos Hace unos momentos Tenemos que informar La muerte De un motociclista Que ha perdido La vida Según información Priminal Que se maneja Hasta estos instantes Es que Una rastra Un pesado cabezal Lo invistió A este joven Que estamos observando Que luce Una sudadera De color blanca Y un pantalón Jeans Los zapatos Han quedado A unos pocos metros Donde se encuentra La motocicleta Completamente Destruida A esta altura No han llegado Familiares Ni personas Que reconozcan A este joven Que producto Del fuerte Encontronazo Ha perdido la vida De manera instantánea Repetimos En el sector De Villanueva A la altura De la comunidad La Masica Casi llegando Al sector De dos caminos Este motociclista Ha perdido la vida Producto De este accidente Vial También hace Uno minutos Miembros de la Policía Nacional Preventiva Junto A los elementos De la Policía Militar Del orden público El tercer batallón Han encontrado Un vehículo Corolla Color gris En la 24 calle De la colonia Montefresco Según información Policial Tres sujetos Se bajaron Del vehículo Y huyeron De ese sector Dejándolo Abandonado Hasta este momento No hay denuncia Por parte De las personas Propietarias De este vehículo Y por lo tanto Se desconoce A quien podría estar El nombre De este Corolla Color gris Con las placas H.A.I. 46 14 Que ha sido encontrado Entre la colonia Montefresco Y el barrio Las Palmas Específicamente En la 24 calle Con este contacto A esta hora Con las imágenes De Hugo El Islámico Paz Nosotros regresamos A estudio principal Buenas noches Último momento Gracias a nuestro compañero Orrin Castro Con ese informe Por supuesto Con ese informe De último momento Desde la zona norte De Honduras Pero al regreso Nos vamos a ir A una pausa De publicidad Al regreso Tenemos una pregunta Bastante interesante A través de nuestras redes sociales A través de Facebook ¿Influye el reggaetón En los jóvenes? Queremos que la gente También por favor Ingrese A través de nuestro Facebook O a través de la pregunta Para que la gente Pueda comentarnos Si influye el reggaetón En los jóvenes A través de nuestra Pregunta de Facebook Y a través de llamadas Vamos a esperar Que usted pueda interactuar Con nosotros En ese debate Bastante interesante Que también le interesa Tanto a padres de familia Como a la juventud de Honduras Ya volvemos Quédense con nosotros Está viendo por supuesto HCH Medianoche Ya volvemos con más noticias Abre como habla No pasa de moda Ríe, llora Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Jamás Eso, jamás Eso es Abre como habla No pasa de moda Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Jamás Eso, jamás Eso es Abre como habla No pasa de moda Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Jamás Eso, jamás Eso es Abre como habla No pasa de moda Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Dice Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda No pasa de moda No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Jamás Eso, jamás Abre como habla No pasa de moda Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Dice Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Dice Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Jamás Eso, jamás Eso es Abre como habla No pasa de moda Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Dice Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda Ríe, llora Habla como habla No pasa de moda De que se elevan Los números de embarazo Otros dicen que es cuestión De educar a los hijos Precisamente nos acompaña Un invitado especial Alan Paul Nos acompaña esta noche Es locutor de radio También locutor de radio Además de locutor Es cantante De música urbana Y cuando digo Música urbana Licenciado Entiéndase Como también Cantante de rap Hip hop También de reggaetón De dancehall Y de muchos ritmos Que también imperan Dentro de la música urbana Nos acompaña también Bueno, ha estado Pionero En los medios de comunicación Productor también Sabe mucho Acerca de fotografías Videos Y bueno Hoy tenemos Un gran invitado especial Acá con nosotros Nos acompaña Rubén Romero Más conocido como Rubén Chi Buenas noches Rubén Chi Placer de tenerte acá En HCH Medianoche Muy buenas noches Alan Muy buenas noches Jorge Y a todas las personas Que están viendo HCH Muy buenas noches Gracias por la invitación Rubén Vamos a entrar en materia De forma rápida A su punto de vista El reggaetón Influye en forma negativa O positiva O que piensa Su generación Sobre el reggaetón Bueno, en realidad El reggaetón Puede influenciar De la forma Como lo quieran tomar Puede ser negativo Si toman Porque no voy a negar Que actualmente Si se está dando Bastante contenido Explícito En las canciones Más que antes Ahorita se está dando Bastante contenido Explícito Especialmente Con el subgénero Del trap Que ha salido Las letras Están bastante fuertes Y voy a aceptar Pero también Hay canciones Que son muy limpias Hay canciones Que hablan de amor Hay canciones Que hablan sobre Romanticismo Entonces puede afectar De manera positiva O negativa Todo depende De como los padres Estén orientando A sus niños Alan, pero Una pregunta ¿Qué sucede Con el tango? En su tiempo Lo criticaban Lo criticaban Cuando las Bueno, cuando salió La lambada Era satánica Cuando salió Richie Ballen Con la famosa Bamba Era satánica Muchas canciones Que salieron Para su tiempo Que fueran demasiado pegadas Claro Las consideraban satánicas De manera rápida Rubenchi ¿De dónde nace? Porque el trap Es lo Podríamos decir Lo más fuerte Que hay en el mercado juvenil ¿De dónde nace Este género? ¿Cuáles son las raíces? Para que el público También que está viendo HCH Media Noche Tenga una noción De este género Bueno, el trap Nace principalmente En Estados Unidos Es un subgénero De lo que es la música Hip Hop Entonces Nace en la parte sur De los Estados Unidos Y la nueva generación Que está haciendo trap En Estados Unidos Tienen contenidos Bastante explícitos Más de lo que se estaba Escuchando desde antes Entonces Los artistas de Puerto Rico Y los artistas de Colombia Que Colombia ya ahora Se puede considerar Como otro de los pilares De la música urbana Especialmente Reggaetón También están haciendo Canciones de contenido explícito Pero también Les digo Hay canciones Que son muy limpias Entonces Hay dos tipos de contenido Los padres tienen que Poner un poco de censura Con sus hijos También En lo que están escuchando Escuchar ellos también Y saber Qué es lo bueno Y qué es lo malo Para que sus hijos No adopten Las costumbres Que se están viendo Por redes sociales Porque ya saben Ahorita las redes sociales Un niño de 5 años 6 años 4 años Maneja una tablet Muy bien Puede entrar a YouTube Y puede ver contenidos Explícitos O puede ver contenidos Que sean Provechosos para él A continuación Le vamos a mostrar Un fragmento De una canción De Bad Bunny Por cierto Cuando vino al país Full el concierto La gente por más Que se criticó El cantante Full el concierto Pero mire la letra De esta canción De Bad Bunny Creo que se llama Original La vamos a poner En full pantalla Compañeros Para que Pues los estimales Tenientes Nos extenden Sus puntos de vista A través de la línea telefónica Corre Bien Ruben Usted escuchó La canción dice Una Una prostituta Original ¿No influirá En forma negativa A los jóvenes? ¿Qué piensas en ese caso? No en eso Si yo tengo que aceptárselo Quizá en otra época Si las letras Estaban un poco Menos Menos fuertes Ahora como les digo Si el trap Ha traído letras Bastante fuertes Bad Bunny Ha traído letras fuertes Así como también Ha traído buenas letras Hay canciones Que son de despecho Canciones románticas Pero siguiendo ellos Tenemos el ejemplo De los artistas norteamericanos Este Que tienen letras Bastante explícitas Ellos también Estaban haciendo lo mismo Por eso les digo Los padres tienen que estar En constante relación Con sus hijos Para saber Que están escuchando Sus hijos Si son canciones así de fuertes O son canciones Un poquito Más fuertes Usted me Perdón que me interrumpa Usted me decía algo De Daddy Yankee Que tiene una canción Que se llama Sin sentido Y no es vulgar No es vulgar La letra La letra es bonita Es bonita Y es una Hay críticas También Bueno Vamos a ver también Palabras en sentido Preste la atención A la letra Que es una Es una forma de protesta A veces los cantantes Hacen sus canciones En forma de protesta Por pantalla Que la injusticia Me gane la contienda No soy un mantenido Tengo lo mío Una compañía mundial Y salí del caserío Gracias al perreo Sigo creando empleos Una mala educación Es la que crean La reo ¿Qué pasas hablando de mí? A veces habla de mí A veces habla de mí Se puede mejorar el país Y mi carío Por favor Y me desestan Tendiendo a mí A la superquista También Pero usted ya vio Hay dos tipos de reggaetón Y es por eso también El debate Y es por eso también La pregunta acerca De qué manera Influye el reggaetón O la música urbana Mejor dicho En la juventud Por eso vamos a también A escuchar también Sus opiniones A través de las líneas telefónicas Vamos a invitar a la gente Para que nos llame Van a aparecer las líneas telefónicas Ahí en pantalla Para que el público También pueda dar su opinión Y la pregunta Que yo también quería hacerle De qué manera Rubén Chitú Como comunicador social Los padres De qué manera Pueden decirle A sus hijos Bueno ya Es tiempo No puedes escuchar Este tipo de música De qué manera Pueden decirle O frenar A los hijos Para que Bueno No vayan a practicar Lo que hacen Los hijos No están en una burbuja También Recordemos Los que somos padres Sabemos No sé No sé si tú eres padre Rubén No todavía no Pero Jorge vaya Se lo voy a decir así No los pueden cerrar En una burbuja Se lo voy a decir así clarito Mire Tanto escuelas Bilingües Como colegios Bilingües Porque la gente Podría decir Bueno es que Eso sucede En los colegios Y en las escuelas públicas No Yo he estado En muchos lugares He estado en muchos lugares Como animador En muchas fiestas De índole Bueno Privado Sí Y ahí se ve de todo Ahí se ve de todo Más que en lo público Bien pero ¿Por qué no permitimos llamar? Vamos a llamar a la telefónica Por razón de tiempo La línea telefónica estabilitada Usted que nos está viendo A esta hora de la noche ¿Influye en forma negativa O positiva El reggaetón? ¿Está usted de acuerdo? Todos fuimos jóvenes Claro ¿Qué lo hizo usted En su momento? De todo De todo Break dance De todo Ahora ya con la edad Pues nos gusta siempre escuchar O el rock clásico I love break dance Nos gustaba California Nos gustaban Los Creedence En fin Tanta música Bonita para nosotros Pero en su tiempo También se satanizó Estimales teledentes La línea telefónica Compañeros Vamos a darle paso Principalmente a la zona norte Del país En donde sabemos Que en muchas ocasiones En San Pedro Sula Usted toca el reggaetón Oigan Se enojan Están a punto De lincharlo O de colgarlo Pero el punto Es llevar este debate Para conocer Precisamente Compañeros de Máster Conocer Cuál es el punto de vista De nuestros televidentes Vamos a dar paso A las llamadas O también Alan Paul A los mensajes Hay un montón de mensajes Una cosa es el reggaetón Y otra cosa es que las chavas Salgan embarazadas Correcto Depende de uno Si uno quiere Está escribiendo una mujer Depende de uno Si quiere salir embarazada La música no tiene nada que ver Si los padres No aconsejan A sus hijas Es por eso Es que hay bastantes chavas embarazadas Muy buena noche Ahí está la gente También opinando Para Nos están escribiendo También de Robatán Saluda a la gente de Robatán Solo quiero saludarle Dice Está muy bueno el tema Con lo de las chavas Es porque ellas quieren Bueno la gente Aquí está escribiendo Lo está viendo Lo felicito por su tema Y Desde San Pedro Sula Dice Ese tipo de música Viene A corromper Aún más a la juventud Y las mujeres Se prestan a eso también Bien Si tenemos llamada telefónica Compañeros Le damos paso Porque precisamente Aquí nosotros estamos recibiendo De qué De Dalí Buenas noches Dalí Le escuchamos Buenas noches Quisiera opinar sobre el tema Adelante por favor Mire caballeros Yo nací Escuchando el género Underground Pero llegué Computo Pero la basura Que hoy cantan estos días Estos vagos del trap Eso no sirve Ahí está Rubenchi Que es un animador de radio Alan Paul O sea Nosotros nacimos escuchando Yankee Nicky Chan Le puedo decir Este Frankie Boy Checina Checina Hay una canción en especial Que a mí siempre me ha llamado La atención Que se Bájale el volumen Por favor A su No, si, si Ya lo tengo bajo Caballeros Adelante Pero esta música De hoy en día Esto no sirve Bien, muchísimas gracias Por su participación Hay otra Otra palabra Se le voy a decir algo A mí me gustaba El perreo de antes Cuando Tito el bambino Decía Que Dios nos bendiga Porque uno Perdiaba Bendecido Buenas noches Bien Vamos a permitir Más llamadas telefónicas Para que usted Nos brinde su opinión Sobre el tema Influye en forma negativa O positiva El reggaetón Aquí es una tribuna libre Siempre en el marco Respecto y las buenas costumbres Usted puede externar Su punto de vista Y está la llamada Compañeros Le damos paso Alan Paul Desde San Antonio Tenemos también comunicación Buenas noches Buenas noches Buenas noches amiga La estamos escuchando Yo pienso de que No hay reggaetón No hay música cristiana Que arruine O mejore a las personas Yo pienso de que Eso ya viene De cada persona Porque Uno de madre Cómo va a meter A un hijo En una burbuja Yo puedo no permitirle En mi casa Pero va al colegio Pero van los buses Van los taxis Entonces creo que Ya depende De cómo Este educado El hijo O la actitud Que él lleve Yo creo que No hay reggaetón No hay persona No hay nadie Que pueda influir En lo que nuestros hijos Hagan Eso es mi Mi forma de pensar Y buenas noches Muchas gracias Buenas noches Vamos a seguir con las llamadas Telefónicas Para que usted nos estén En su punto de vista Influye Positivo o negativo El reggaetón En la juventud Fíjese Que me gusta Que la juventud También está opinando Que la gente También Los jóvenes Llamen Los jóvenes También interactúen Porque si el joven Se calla ¿Qué vamos a hacer? Mire la planta La planta está llena Está llena De toda Honduras Vamos a más comunicaciones La planta está En estos momentos Que revienta Bueno ¿Qué opina usted En San Pedro Sula? ¿Qué opina usted En Ceiba? ¿Qué opina usted En Ocotepeque? Residencial Francisco Monazán Buenas noches Buenas noches Rico Te escuchamos No sé si ya me había Expresado Ya me había Expresado O hasta ahorita Me pasaron La comunicación Ahí Hasta ahorita Hasta ahorita Disculpe Por favor Su punto de vista Por favor Lo que estaba opinando Respecto a la música Nada que ver Con la música Adiós La verdad Lo que hoy Están incluyendo Esos cantantes Está arruinando A la juventud Verdaderamente Son unos vulgares Todos cantantes Que cantan Esas canciones Requetones Son un vulgar Diabólico Y no Las muchachas No se dan cuenta De que Le están botando El honor a las jóvenes Con esas canciones Multanas Canciones que Uy Da asco Más bien pues Se lo digo De corazón Y ese joven Como pone el dedo Ahí y todo Uy Eso es horrible Y usted Nada que ver Antes Yo Yo y Cristiano Pero La verdad Que esa música Ha venido a corromper La juventud De nuestras naciones Muchísimas gracias Así que Buenas noches Te le bendigo Rubén Romero ¿Qué opina al respecto? Bueno es que Hay diferentes puntos De opinión Este Como yo le dije antes Si ahorita Con el contenido Del trap Está un poco explícito Pero igual No son todas las canciones Hay canciones Que tienen buenas letras Y hay canciones Que si En lo personal Como seguidor De esta música Desde sus inicios Se lo puedo decir Si se está saliendo Un poquito de control Es más Hay artistas Que se han pronunciado Contra esto El caso es de Don Omar Un rapero muy famosísimo Claro Don Omar Ha tenido varias Entrevistas En radios Y medios de comunicación En Estados Unidos Donde él mismo Dice que Ahora que está En su etapa De papá No permitiría Que sus hijos Que su hija Escuchara música De Anuel Por ejemplo Que escuchara Algunas canciones De Bad Bunny Entonces Él siente Y él ha sido Uno de los que Dentro de la música Urbana Él ha criticado Un poco Las letras explícitas Le damos paso A esta llamada Vamos a sacar Más comunicaciones Bueno El público Quiere también Seguir opinando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amiga Quiero felicitarlos Por la temática Que están abordando Imágenes Un punto de vista Por favor En definitiva Es lamentable Como los jóvenes Están desperdiciando Su tiempo Escuchando este tipo De música Creo que no los está Llevando a nada bien Hay demasiada Pérdida de valores En la juventud Y es necesario Que los padres Reaccionen Porque esto Los está llevando Incluso hasta La pérdida De la misma vida Por andar En este ritmo De vida Se involucran En el alcohol En las drogas Y en Por eso Vemos jóvenes Embarazadas A temprana edad Y es lamentable Le hago un llamado A los padres De familia Para que Estén pendientes De la música Que escuchan Sus hijos Muchísimas gracias Que analicen La letra Gracias Le damos paso A la siguiente llamada Santa Bárbara Occidente del País Buenas noches Adelante Santa Bárbara Buenas noches Mire Yo no estoy de acuerdo Con eso del reggaetón Se dice que El tía Que poco pasó la serie Fue en octubre En octubre Y se dice que Los jóvenes Bainando De reggaetón Y mire Yo estaba observando Allí Que una pareja De jóvenes Estaban bailando Y mire El muchacho Estaba Con el pene Directo Directo Porque la muchacha Le ponía el trasero Y mire En plena Vida pública El muchacho Ha terminado Hasta se tiró A la calle Al piso Pues ¿Cree usted que eso es correcto? Eso es vulgaridad Eso no tiene que ser así Porque ya habían niños Mirando el carnaval Había de todo Habían niños De los ancianos Y de todo En carnaval Y viendo semejantes Sus cochinadas Así Eso es Deshonesto Yo creo que Ya debe de poner Un acto A esto La sociedad Es feo Así es Muchísimas gracias Ana Paul Yo le he escuchado A varias mujeres Decir Y esto con todo Respecto a las féminas Es que El reggaetón Denigra a las mujeres Pero ahí hay Casi una idea Hipócrita Podría decir Porque si Vemos a muchas mujeres Cantando Bailando Y popularmente Como se le dice Perreando Entonces Ahí hay una palabra O podría decir Un discurso hipócrita Pero la palabra Perra Decir a una mujer Perra O sea Como que Bueno no sé Mi generación Tal vez estoy muy viejo Pero perra A una dama A una mujer No es claro Sí Ese es ofensivo Pero como yo le digo A la mujer le gusta Que le digan perra Pero por ahí hay Un discurso hipócrita Porque Muchas mujeres dicen No es que Son las mujeres Que además Están consumiendo El reggaetón Más bien Porque en las discotecas Usted va a las discotecas Y en el caso Este Cuando hemos estado Animando O hemos estado Poniendo música Las mujeres Son las que más piden Ese tipo de música De toda la experiencia Que estuve en radio Que estuve casi 10 años en radio La mayoría De las llamadas Que yo tenía Por decir 7 de cada 10 llamadas Eran de mujeres Entonces Las chicas Disfrutan bastante El reggaetón Se sienten identificadas Con las canciones Sean temas románticos O sean temas explícitos Pero de alguna forma Veo que se están sintiendo Identificadas Ana Paula Vámonos en Colombia No pido Tenemos más comunicación Bueno la planta sigue repleta Es impresionante Como las redes sociales También están llenas Buenas noches Bueno Yo digo que Influye bastante Como uno de mujer Porque uno se da el valor Y también O sea Uno va a las fiestas Uno pide la música Uno perrea Y o sea Y uno mismo Se denigra Como mujer Entonces Los padres Digo yo Que tienen parte Pero uno como joven Tiene Tiene la mayor culpa Porque uno Decide que escuchar Y que es lo que no Muchísimas gracias Por su participación Ahora vuelvo y le repito Compañeros Le gustará A una mujer Que le digan Perra O puta Perdón Estamos No todas las canciones Pero Y la hora Pero decirle a una mujer En una canción Puta No hay un límite O sea El mundo es mundo Y no lo vamos a parar Pero Pero no sé Si a la mujer le gusta Que le digan puta Está fuerte Está fuerte Pero Lo que Muchas veces Yo no entiendo Pues Que ellas mismas Andan esas Canciones en sus celulares Entonces Como dice Alan Hay una doble moral En eso Que por un lado Dicen que Ay las canciones Nos denigran Pero por otro lado Uno mira a esas mismas personas Bailando en las discotecas Y por otro lado No mira a esas mismas personas Consumiendo la música En diferentes medios No solo radio Ahora hay un montón de medios Como dice Spotify Para descargar la música También Entonces Una doble moral Ese punto Yo sé que Este tema Es bien Bien extenso Pero Será que Bueno Este tipo de música Que es el trap Y van a evolucionar Muchos tipos de géneros También Que es inevitable A tu perspectiva Será un género Que no se va a poder detener Actualmente Creo que el trap Igual como Como todos los géneros De la música Urbana Tanto en Estados Unidos Como en Latinoamérica Tienen un auge Tremendo Aquí en Honduras Quizá no nos damos cuenta Porque nosotros Hemos crecido Tenemos aproximadamente Como 25 años De estar escuchando Reggaetón por radio Verlo en videos Y todo Pero a nivel mundial Eso es una explosión Muy grande Ustedes solo pueden ver Las vistas en YouTube Que tienen Videos como Bad Bunny Videos como 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 Anuel O las chicas Que dicen que le gustan Mayores Imagínese Y se lo mete usted Esa canción A toda la juventud Pero le damos a dar paso Disculpen compañeros A las personas Que están llamando Porque la planta Está congestionada Buenas noches Nuestras disculpas Por hacerle esperar Adelante Buenas noches Bien compañeros Tenemos la llamada Buenas noches Adelante Nueva Suya Adelante Buenas noches Buenas noches Te escuchamos Ok Fíjese que quería Comentar sobre el tema En el cual están hablando Sobre la música Si por favor Adelante Te escuchamos amiga Baje el volumen A su televisor Para que sea más fluida La plática Adelante Ok Te escuchamos Por favor Soy una joven De 23 años Y la verdad Que para mí Como joven Y mujer Es lamentable Ver como ahora Las jóvenes Disfrutan Bailando ese tipo De música Escuchando ese tipo De música Por lo menos Yo Créame que Me preocupo Por los niños Que vienen creciendo Escuchando este tipo De música Porque como decía Una persona Que habló Anteriormente Este tipo De música Va evolucionando Va sacando Otros géneros Otras Otras cosas Peores Que las que estamos Viendo nosotros A estos tiempos Mujeres Mujeres que muestran Su cuerpo Que le exhiben De una forma La verdad Exageradamente Vulgar Para mí Son mujeres Que cuando Se ponen A bailar Esa música No tienen Ningún tipo De valor Moral Hola Hola Mira Con todo el respeto Como cualquiera Perdone Perdone el término Pero Nos parece Que en algunas ocasiones La tenigran a la paul Tenemos una llamada Vamos a irnos a comunicación Pero yo me hago una pregunta Bastante interna Pero El baile Le pondrá título A una mujer Por ejemplo Porque sabemos Que en Estados Unidos En Europa Y con todo el respeto Hay muchas profesionales Que son médicas Que son amas de casa Mujeres que se han distinguido Por su inteligencia Y ellas bailan Todo tipo de música ¿Para quién? Le damos paso a la llamada Vamos a irnos Por favor Pero la pregunta es Tenemos la llamada Es eso ¿Le pondrá título Una canción Un baile A una mujer? Sí Que nos la respondan Pero démosle paso Vamos a irnos a la cobertura Por respeto a los Buenas noches Adelante Buenas noches Buenas noches Adelante por favor Bendiciones para ustedes Tengo Dos años De estar Intentando Que me caiga una llamada Y por fin me cayó Esa disculpa Y este Si yo no estoy de acuerdo No toda la música Requetón Es vulgar Pero la mayoría Yo no estoy de acuerdo Con la música Yo tengo una niña De 12 años Y la verdad es que Cuando escucha la música Ella se pondría a bailar Pero yo le digo No No te quiero ver bailar A esa música Es que es vulgar Nosotros no somos De esa época Bueno al menos A mi me crecieron Chapada la antigua Con merenguitos Y todo Pero me gusta bailar Pero El perreo No le doy Creo que una falta De respeto Para uno de mujer Gracias No toda Es igual Pero la mayoría Es que no bailan Se topan a una pared Y eso Yo no le No le da sentido Bien Muchísimas gracias Por su participación Alan Paul Bueno Es bastante La gente aquí Yo tengo el celular lleno Pero vamos a ir a sacar Una comunicación más Para aprovechar Este tema La gente está opinando Y aquí por ejemplo George Por ejemplo Vaya De la gente De grupos musicales Me están escribiendo Dice Buenas noches Dice Saludos a Tony Espinal De La Mara Music Con respecto al tema Creo que el asunto Está por el morbo Y la educación De la gente Consumimos lo que nos gusta Lo que nos digan Soy músico Y hay cosas buenas Y malas en la música Ejemplo La salsa Devorame otra vez También tiene Su letra Ya se sabe Que es explícita Dice por acá Y también Tantas cosas Que la gente Está opinando También saludos A Naumorazán Que nos está viendo Bueno Y que también Quiero opinar Cuantas cosas Se están dando Pero tenemos Una comunicación ahí De Arizona Estados Unidos Buenas noches Compatriotas Le escuchamos Que dice señor Buenas tardes Buenas noches Buenas noches No hombre Quería opinar Ahí Meter la cuchara Como dije Adelante Es que mire Desde el principio Se sabe que la música Incita a la infidelidad Desde cualquier clase de música En el Canciones de amor Canciones de Pues incita a que uno Sea Infiel en la Ya no digamos Eso La diferencia Es que si la música Influye En la gente Se influye Se influye Y eso sí Yo estoy de acuerdo En eso O sea que Influye en los muchachos Va a influir Así que Que le enseñemos A los jóvenes A A escuchar mejor música ¿De dónde nos llama? Disculpe De Arizona De Arizona Muchísimas gracias Por su participación Alan Paul Bueno Vamos a sacar otra comunicación En estos momentos La gente sigue llamándonos A través de las líneas telefónicas Y a través de los números Que tenemos también Personales Y son muchos mensajes Son muchos mensajes La gente que está comentándonos Por acá Y queremos saludar A todos ellos Dice por acá Buena noche Con el tipo de música No debería existir Mi amigo Dice a mi criterio Por acá Dice me da miedo Que Ese tipo de música Vamos a ver Por acá Dice lo felicito Por su tema de hoy Me parece interesante Hay canciones que si Realmente son feas Soy una joven Y estoy de acuerdo Que si hay canciones De trap Y que son feas Y que no debían De ponerlas Me encanta Dice el noticiero Bueno Saludos a toda la gente Que nos está escribiendo A través de los números Telefónicos Rubén Rubén Más participación Suya por favor Bueno este No Yo los escucho Y estoy escuchando Las opiniones De las personas Y Como le digo Hay música buena Hay música mala En todos los géneros Tanto como Usted puede escuchar Un rock cristiano Puede escuchar Un rock satánico Tanto como Usted puede escuchar Una canción Ranchera Que tenga un mensaje Romántico Puede escuchar Una canción Que hable Sobre narcotráfico En toda la música En todos los géneros Hay buenas Y malas letras Entonces La gente Tiene que saber Que sus hijos Están escuchando Porque cuando ya Uno está grande Ya uno sabe Que es lo bueno Que es lo malo Lucía Los niños Hay que guiarlos Hay que educarlos Y hay que Ponerlos a escuchar Música Edificante Para ellos No solo el reggaetón Es malo Hay una infinidad De música De todo tipo Te quiero interrumpir Por ese tema Porque se le Se le pone Este título A reggaetón Como lo malo Y tú mencionabas También que la música Regional norteña También ha hecho Estragos El rock Por ejemplo Hay mucho rock satánico Hay mucho También el reggae Que habla también De mucha marihuana Hay muchas canciones Que hablan de cocaína Hay canciones Que hablan de todo tipo De drogas Bueno lo que pasa Que el reggaetón Es inmensamente popular En estos momentos Si ahorita Lo que fuera Inmensamente popular Fuera el rock Las opiniones malas Y las críticas malas Fueran para el rock Si en este momento El tango Reventara y fuera Mundialmente popular Y famoso Y escuchado Entonces fuera el tango Porque el tango Si ustedes se fijan Tiene un baile muy sensual Que se rozan Las piernas Y se cruzan Y todo La lambada La lambada Por ejemplo En su momento Que fue muy popular Tuvo bastantes críticas Y también fue muy alabada Rubén Perdón que lo interrumpa Pero tenemos La planta telefónica Congestada Vamos a otra llamada Démosle paso A nuestros televidentes Adelante Le pedimos disculpas Si la planta está habilitada Usted puede participar Al 22 16 76 00 Y le pedimos disculpas Pero vamos a agilizar Por favor Las llamadas Porque mucha gente Nos está reclamando Que quiere entrar Por favor Llamada Llamada Adelante Buenas noches Adelante Buenas noches Buenas noches Si quiero participar En el tema Que están Nuestras disculpas Adelante por favor Si buenas noches Quiero participar En el tema Que están hablando Le escuchamos amigo Le escuchamos Fíjense que Mi opinión es De que el gobierno Había de desendurar Ese tipo de música Ya que La juventud Verdad Está llevando Está llegando A la perdición Verdad Con Amigo Pero le quiero interrumpir Fíjense que el gobierno Más bien se aprovecha Del reggaetón Porque todos sus jingles Han sido de reggaetón Todas sus canciones Han sido de reggaetón Cantoña política Como imagínese usted Que le va a decir al gobierno Bueno entonces Quita el reggaetón Si más bien El gobierno Es el que se expone Con sus canciones De propaganda política Con este tipo de música Escuchémoslo Adelante Bien Le damos paso A la siguiente llamada Nuestras disculpas Vamos a permitir Más fluidas las llamadas Para que usted No extiende Su punto de vista Y que nos exprese Que opina del tema Que le estamos tratando En esta ocasión Es negativo Buenas noches Adelante Si estamos Bueno Yo Quería opinar Adelante por favor Bájale el volumen Caballero Bájeme el volumen A su televisor Para que sea más fluida La comunicación Por favor Bájale el volumen Adelante Le escuchamos Bien Si no le damos paso A la siguiente llamada Alán Pero fíjese Que yo quiero felicitar A nuestro compañero Aquí hay una comunicación Ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amiga ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo está usted? Aquí hablándoles de Trujillo De Trujillo Nos gustaría ir a conocer Trujillo Adelante por favor Su punto de vista Estar en vivo Y poder hablar con ustedes Sobre este tema Realmente Mi opinión sobre esto Es que Cómo afecta a las personas Depende De cómo las personas piensen El amigo mencionaba Que el gobierno Podría hacer algo Pero yo no estoy De acuerdo con ello Porque la droga Es ilegal Pero aún así Las personas la ponen Ahora Lo mismo es con la música Las personas Escuchan lo que les gusta Ahora Si les hace daño Y lo quieren seguir escuchando El problema ya es de cada quien La música reggaetón Afecta actualmente Por lo que es la moda Sabemos que la letra Está muy mal Pero aún así Lo seguimos escuchando En mí No escucho reggaetón Antes me gustaba Pero porque la letra No era tan dañina Pero ahora Con esas palabras Tan explícitas No es No es para nada bueno Muchísimas gracias Hasta Colón Suena norte del país Seguimos con las llamadas Alán Pagón Vámonos Con más comunicaciones Son exactamente Las 11.42 minutos El público No para Y tenemos la planta Vámonos En llamadas telefónicas Buenas noches Bueno por toda la comunicación Nuestras disculpas Pero las líneas telefónicas Están habilitadas Vamos a permitir Que nos externe Sus puntos de vista Si tenemos lista La llamada compañeros Le damos paso Para que nos externe Precisamente Eso es lo que le quería decir Mire yo quiero felicitar A Cristian Y quiero felicitar a Alex La hacen como de pulpo Los muchachos ahí Porque anden todos Otros noticieros Tienen hasta 10 personas Nosotros tenemos dos En Master Y los dos muchachos Están muy bien Buenas noches Adelante Buenas noches Bien si no le damos paso A la siguiente llamada Compañeros Adelante Buenas noches Adelante Le escuchamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Le escuchamos Adelante 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 Pero la mayoría Es una música Realmente Comercial Comercial El ritmo Está bien simple La gente lo entiende La gente lo baila Es más Un montón de artistas Que antes eran de música pop Ahora son de reggaetón En el caso Usted puede ver Alejandro Fernández Que era un artista De rancheras Ya tiene sus canciones De reggaetón Carlos Vives es de reggaetón Shakira es de reggaetón Enrique Iglesias es de reggaetón Alejandro Sanz Alejandro Sanz No, no, no Ese no No creo que lo haga Este Pero Este Hay bastantes artistas De pop Que se han refugiado En el reggaetón Para vender Para hacerse comerciales Porque Si el reggaetón Es como decir Un pop latino Le damos paso A la siguiente llamada Adelante Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches Este Si me quería opinar Por lo del tema Adelante Por favor Este Sinceramente La música Nadie Nadie la va Nadie la va Porque es lo que va Pasando de moda Otra cosa Que bailan Y gojona Amigo Dígame Que le gusta bailar En gojona A la juventud El puro reggaetón Que ahora todo eso Es lo que está dentro ¿Puro queso? Puro perreo intenso Y creo que estamos En serio Ah Ya hablamos entonces Solo perreando Día y noche Entonces no Aquí Yo digo yo Que aquí se va Que se pierde El que quiere pues Bien Buenas noches Gracias a gojona Vamos a otra comunicación Bueno la planta Así que llena Vamos a aprovechar Este momento Que la gente Sigue llamándonos Y cuando son las 11.45 minutos De la noche Esto es HCH Media noche Llena la planta Vámonos con llamada Buenas noches Santa Bárbara Hola Buenas noches Buenas noches Quiero opinar Adelante por favor Para mi ver Soy un joven de 28 años Y créanme que No puedo decir Que se pierde Quien se quiere perder ¿No? Porque yo Yo soy de la generación Que escuché De la Yankee De la Yankee De la Ghetto Miga Bueno Tantos cantantes Que bueno El reggaetón Antes era un poco Más suave Se puede decir Ya hoy en día El reggaetón de hoy Pues Si está gustando Y la verdad que El límite Es para Hasta donde uno Quiere llegar Pues Si usted siente Que Que se va a perder Es por el exceso De alcohol Que lo lleva A perder Y lo puede llevar Por el uso De las drogas También Muchísimas gracias Pero imagínese Alán Paul Enamorar Diciéndole Perra puta A una mujer En vez de decirle Mi amor Mi sol Mi ángel O sea No sé Pero también hay canciones Que son románticas Y este Como le digo Este Todo es cíclico Créanme Lo que Porque Esto va a cambiar Tarde o temprano Los artistas Van a ir cambiando Los artistas De la vieja escuela De la música urbana Créanme No están haciendo Letras tan fuertes Toda la nueva generación Ahí están Ahí están Escuchando una canción De Bad Bunny Que esta canción De Bad Bunny No es tan fuerte Esta canción La hizo Especialmente Diciendo que están bien La gente de Puerto Rico Después del Devastador Huracán Que tuvieron Hace aproximadamente Un año Entonces Dentro de todo Los mismos artistas Que están haciendo Trap y reggaetón Tienen sus letras Que están limpias Y sus letras Que están Un poco Explícitas Alan Paul Bueno Vámonos en Ciguatepeque Buenas noches Buenas noches Escuchamos Yo quiero opinar Ahí en su programa Y esto De que dice De Que yo pienso Que el gobierno Debería de censurar Estos programas De música De bailes vulgares Pero el gobierno No los va a censurar Porque el gobierno Es el que se está Valiendo más Ahorita ya De esa música Vulgar Porque Esa música Es la que Impulsa más Al joven A consumir La droga ¿Me entiendes? Ellos consumen Más droga El joven Consume Más droga Y por eso El gobierno No va a censurar Eso Y mire Y de música Vulgares De los 60 No sé qué Yo escuché Una música Que decía En el piso Donde sea No sé Qué rollo Ahí va Música Vulgares Toda la vida Han habido Entonces Entonces Es que Somos nosotros Los que debemos De saber Qué es lo que Escuchamos Qué es lo que Vemos Y a nosotros A nuestros niños Que ahorita Están creciendo Hay que tener Mucho cuidado Que es lo que miran Porque hay unos Videos más vulgares Que eso Incitan Solo Al sexo Droga Y bueno Ustedes saben Entonces Yo les digo Es Nosotros Los padres De familia Somos los que Tenemos que tener Mucho cuidado Porque Vulgaridad Hay ahorita En el mundo Entero Hay vulgaridad Y los gobiernos Y los gobiernos Los gobiernos Se lucran De eso Eso es lo que quieren Venta de droga Porque Esos bailes Incitan a la droga A las bebidas Alcohólicas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero también Alan Paul Al final Al final La decisión Es del joven Y de los valores Que le inculcan En su casa Porque ahí Puede haber Cien miles De gobiernos Pero al final La decisión Opina Opina eso ¿Opina eso Mi hijo Ruben Chin? Bueno En realidad Si Los valores Morales Se inculcan En la casa Los padres Tienen que estar Atentos A que están Haciendo sus hijos No solamente En el tipo De música Que escuchan En este momento Con las redes Sociales Con el contenido Que tienen En las tablets En las computadoras En los celulares Tienen que estar Vigilando Que están viendo Que están haciendo Y hasta que música Están escuchando Pero si hay algo Que les voy a decir La nueva generación Yo estoy escuchando Y estoy viendo La nueva generación De cipotes Que hoy en día Tienen 16 años Con las redes sociales Y con los avances Tecnológicos Ellos están descubriendo Que no solo existe El reggaetón Porque Saben que Yo veo publicaciones Yo veo Jóvenes que están Escuchando Creedence Están escuchando Phil Collins Están escuchando Bastante música Mieja De Freddie Mercury Con Queen Ahorita que hacía la película Correcto Y están descubriendo Que en el pasado Había muy buena música Entonces Ahí Este Creo que La generación nueva Lo que se le llama La generación Z Va a rescatar Todo lo que Es el sentido musical Créanmelo Porque si Estoy viendo Que varios Varios cipotes De 14, 15, 16 años Están escuchando música Que quizás Nuestros tíos Nuestros papás Escuchaban Le damos paso A la siguiente llamada De Barrio Bellavista Buenas noches Escuchamos Dios le bendiga Hermano Adelante Amén Llamo a la colonia Bellavista Adelante Por favor Le llamo Para decirle Que la verdad De las cosas Que ningún periodista Ningún diputado Ningún presidente Nadie va a cambiar Nadie va a cambiar Esas personas Lo único Que la va a cambiar Es nuestro Señor Jesucristo Mientras ellas No se arrepientan Y le entreguen Su corazón A Cristo Jamás van a cambiar Porque Dios Porque Dios es amor Dios es salvación Y recuerda Que Dios murió En Acacruz Derramó Su sangre preciosa Por salvar Su vida El hermano Que está La pasulla O el de gorrita Roja Y solo Dios Puede cambiar De esas personas De ahí Nadie lo va a cambiar Yo le bendiga Dios lo guarde Y no los conozco Pero los miro todos los días Y me gusta su canal Y lo que opinan ustedes Adiós Buenas noches Alan Paul Tenemos una comunicación De donde me dice Cristian La llamada Internacional Houston, Texas Buenas noches Noches Buenas noches Sí Oye El que se quiere perder Se va a perder ¿Me entiendes? No hay que Echarle La música Y que eso Y que lo otro ¿Me entiendes? So Eso es rico Perriar Yo tengo 30 años A mi me gusta bailar ¿Me entiendes? Ahora Hago una pregunta A los tres ¿Qué ellos querían ustedes Que una muchacha Le bailara? ¿Cuál es la pregunta amigo? Que una muchacha Le bailara ¿Qué ellos querían ustedes Que una muchacha Le bailara? Lo está incitando En mi caso Bailar con ella Lo está incitando Correcto Pero es también Adecuado aprovecharse De esa situación Porque recordemos también De que hay ocasiones De que mujeres Llegan a discotecas Se embriagan Compañero ¿Qué le diría usted? Por ejemplo Si usted estuviera soltero Y una mujer No le voy a dar baño No le voy a dar baño De santidad Tampoco Es espectacular En una Usted está En algún lugar Y bueno Y ella se le acerca Y le dice Que me gustaría bailar Esa canción Y esa canción La que está sonando Es un reggaetón ¿Usted bailaría con ella? En primer lugar Ni sé cómo bailar reggaetón Yo creo que las articulaciones Se verían una palestilla De la derecha Pero bailaría Pero sinceramente Como le digo No nos vamos a dar Tampoco baño De santidad Como dice Que hay en Estados Unidos Y definitivamente Yo no sé bailar reggaetón Se lo digo Sí bailé en mi tiempo La música que consideraban Los adultos Prohibida ¿Verdad? Pero si bailaba breakdance Puede bailar reggaetón también Bien Habría que poner el aceite Tres en uno Tenemos la siguiente llamada Va bien Es más difícil Buenas noches Muy buenas noches Adelante Quería opinar del tema Por favor caballero Mire Para mí la música Sí tiene bastante influencia Una Porque digamos La primera vez Que uno toma bebida Es porque alguien Lo influenció ¿Verdad? Bueno Somos pocos Que estamos en contra Del sistema El sistema Que es La música La música urbana Pero a mí me gustaría Que también apoyaran La música urbana Cristiana No sé si la han escuchado De ese potente Redimido No sé si ustedes Tendrían ahí De poner una canción Que se llama Trastorno De redimido Para que vean El peso que tira La música urbana De hoy Porque hoy en día El joven Es tan débil De la mente Que rapidito Pues estamos En una sociedad Que primeramente Permiten que Por todos lados Se encuentra Anuncios Pornografía Yo soy un joven Tengo 18 años Y estoy en contra Del sistema Pero en contra A ver amigo Pero en contra Del sistema O también está En contra De música De banda Del rock O sea En general No Si no A la letra Porque la música No tiene nada que ver La letra La que mancha Lo compartimos Eso es bueno Aclararlo Bien Muchísimas gracias Entonces Mi opinión Es que también Apoyamos Es a la música Cristiana Porque esa música Tiene un peso Que a mi respeto Perdón Este canal Lo hace a la pausa El licenciado Maldonado Permite Inclusive Apoya Al grupo De música Cristiana Pero Bien Si tenemos Paso a la siguiente Llamada Adelante Correcto En cada noticiero Hay música Cristiana Al inicio Y también al terminar Y antes de la pausa Y después de la pausa Eso es importante Recalcarlo Vamos con el progreso En este momento Será zona norte Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo quería opinar Porque La verdad que a veces Los padres de familia A veces podemos ser Irresponsables Al Echarle la culpa A un tipo de música A un género Muchas veces Se culpa el internet Se culpa un montón De cosas Pues que no Escusas Entonces ¿Qué es lo que pasa? A veces La responsabilidad Se le echamos A otras cosas Y no a uno Como padre Los valores La forma de crear un hijo Depende de uno Lo que un hijo Pueda reflejar Al bailar reggaetón Al hacer lo que quiera En la calle Pues Yo creo que es el reflejo De la educación Que un padre le inculca No importa No importa No importa No importa No importa No importa Quien se le puede acercar A un hijo Fuera de casa Si nosotros Le inculcamos Una adecuada educación Unos buenos valores Una buena crianza Que lo pueda manejar En cuanto a su vez Más adelante En la vida Cuando esté solo Yo creo que Todo depende De uno como padre Uno es irresponsable Al echarle la culpa Al reggaetón Al internet A los amigos Si nuestros hijos Están bien criados Dentro de nuestras casas No importa Que les puede influenciar Más adelante En la calle No sé si ustedes Están de acuerdo No sé si Alan Pauly Ahorita que termina El programa Y se va a escuchar Música de reggaetón ¿No se puede acercar Eso va a ir a la calle Y después A fumar marihuana No tiene nada que ver Claro Ya le agarraron el cuadro Amigo Fíjate que buena pregunta Buena pregunta Porque sería Hipócrita Nosotros Si criticamos un género Y de repente Lo escuchamos Bueno En mi caso Pues yo Trabajé también Con Rubén Chin Una radio urbana Pero en mi caso personal Pues me gusta De todo tipo de música Me gusta el rock Me gusta Bueno yo creo que a Jorge también Claro Mucheras Así es Bien compañeros Por razones de tiempo Vamos a concluir Con este tema Pero continúa siempre La última llamada De De La Paz Para después escuchar Las palabras De nuestro estimado Invitado Rubén Romero Buenas noches La Paz La escuchamos Sí Buenas noches Sí Buenas noches Mire Lastimosamente Tanto el joven Como el adulto De hoy No ha logrado Entender La gran influencia Que tiene la música Tanto en el adulto Como en el joven Mayormente en el joven En el adolescente Porque la música Eso los ha transformado Eso los ha transformado Y el que pasó Te digo El anterior Se le fue Se le fue Se le fue La comunicación Entonces me gusta Me gusta mucho Y pues les repito Hay música buena Hay música mala Dentro de todos Los géneros musicales Ahorita porque El reggaetón Es muy de moda Es muy popular Pues se culpa El reggaetón Pero en realidad Hay de todo tipo De géneros Los papás En sus casas Les digo Escuchen Lo que están haciendo Sus hijos Vean lo que están Haciendo sus hijos Siéntense Con sus hijos Hacer tareas Cuiden a sus niños Denle el mejor ejemplo De la casa Porque eso es lo que Van a proyectar ellos En la calle Muchísimas gracias Vamos a concluir Este tema Pero tenemos una nota De último momento Mucha atención Una nota de último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Atención Ya cuando son las 12 De la noche En estos momentos De lo vamos Con nuestro compañero Santiago López Porque hay información De último momento Debe de 9 meses De edad Muere degollado Por vehículo Que perdió el control Su hermana Y una vecina Están hospitalizados Vamos con esta información Compañero Santiago López De último momento Último momento Buenas noches En efecto compañeros En estudio Auditorio De hable como habla Una tragedia Una tragedia Que ha ocurrido En el departamento De Copán A esta hora De la noche Cuando un vehículo Ha perdido ha perdido Ha perdido el control Y bueno Ha dejado a dos damas Una mujer de 55 años De edad Y una de 9 años Gravemente hospitalizadas Y aparte de ello Un bebé De 9 meses De edad Que ha sido partido En tres partes Por el vehículo Que lo habría Arrastrado Y lo habría Degollado Esto fue lo que sucedió En pleno centro Del municipio De Copán Ruinas En este barrio Conocido como Buena Vista Y es que a esta hora De la noche Se ha presentado Un accidente de tránsito Que ha dejado como saldo Dos personas heridas Y un bebé De 9 meses De edad muerto El accidente Se ha registrado En la ciudad De Copán Ruinas En el céntrico Barrio conocido Como Buena Vista A pocos pasos De la escuela Juan Ramón Cueva Se trata De un vehículo Tipo Picú Que perdió el control Cuando pretendía Subir una empinada Cuesta Y se maleteó Dando varias volteretas Pero al llegar Al fondo De la calle Sin salida Se encontraba Una niña De 9 años De edad Con su hermanito De 9 meses Chinado Y el vehículo Se los pasó Llevando arrastrados Terminando de impactar En la casa Donde se encontraba Una mujer De 55 años De edad Quien también Resultó herida Producto del accidente De tránsito Salieron heridas Las señoras De 55 años De edad Y la niña De 9 años Que sostenía al bebé Pero el infante No corrió Con buena suerte El vehículo Lo partió En dos partes Cercenándole La cabeza Aparte el dorso Y el brazo Derecho Arrancándoselos Con el filo De la lata Del vehículo En la desgarradora Escena La madre Corrió a agarrar La mitad Del bebé Que había quedado Bajo el vehículo Volcado El bebé En 9 meses De edad Respondía en vida Al nombre De Héctor Adrián Murcia Las dos heridas Las señoras De 55 años De edad Que responde Al nombre De Reina Margarita Rodas Y la niña Albaluz Hernández De 9 años De edad Ambas Han sido Tras la edad De emergencia De occidente En Santa Rosa De Copán En efecto Las dos damas Han sido Trasladadas Al hospital De Chiquimula Guatemala Tanto la señora De 55 años Como la niña De 9 años Que fueron Arrastradas Por el vehículo Ellas estaban Paradas Afuera de su casa Fueron arrastradas Por el vehículo Ambas Han sido Trasladadas Al hospital De Chiquimula Guatemala Las partecitas Cercenadas O cortadas Por el vehículo Las tres partes Que quedaron regadas Del bebé De 9 meses Han sido Recogidas Por el padre Y la madre Y del conductor Del vehículo La policía Nacional De viabilidad Y transporte Aún no da reporte Aparentemente El conductor Del vehículo Se habría dado A la fuga Después De cometer Este incidente En el que ha muerto Este bebé 9 meses de edad Estas dos mujeres Han quedado Gravemente heridas Compañeros Con este informe Regresamos A estudios principales Esperando La investigación Por parte De la policía De tránsito En el municipio De Copanruinas Buenas noches Santiago Y créanme Nos lamentamos Lamentamos Siempre aquí en HCH Televisión Digital Alan Paul Le reiteramos En numerosas ocasiones Por favor Conduzca con prudencia Conduzca con prudencia Imagínese que el cuerpecito De se ver en tres partes Alan Paul Terrible Le cortó Le cortó los sueños La vida y todo Y rogamos al criador Del universo Porque las dos compatriotas Que tuvieron que ir a un hospital En Guatemala Porque eso también hay que decirlo La zona occidental Necesitan Más hospitales Más centros de salud Para tener ese tipo De emergencia Envergüenza nos debería de dar Pero bueno Gracias Esperemos por Que estas personas Logren salvar su vida Rubén Romero Nuestro invitado Muchísimas gracias Esperemos tenerlo En otra ocasión Muy agradecido Sus palabras Por favor FSH Y las personas Que nos están viendo Gracias Cuando quieran Solo me dan un telefonazo Y venimos a platicar Sobre este tema Y otros temas Que ustedes quieran Referente con la música Sus redes sociales Rubén Usted me puede encontrar Como Rubén En todas las redes sociales En Instagram Como Rubén En Facebook Como Rubén En Twitter Como Rubén Y en YouTube Como Rubén También Y a la Paul Bueno muchas gracias Queremos saludar también A muchas personas Tenía acá un saludo Bueno salud para Nancy Caballero Y para toda su familia Que nos están viendo también Y a toda la gente ahí Y bueno Muchos saludos Cuando termine el programa Dice me saluda Está cumpliendo años Bueno ahí Nos quedamos cortos La gente Se llenó la planta Y queremos saludar Gracias Cristian Gracias a nuestro compañero Alex También Marquitos acá Hacen un gran trabajo Cuando nos toca debatir Alex también Bueno a todo el personal Que se convierte En pulpos Porque Nos quedamos cortos De tanta llamada Y estos debates Le ayudan Retroalimentan Y alimentan también De conocimientos A la persona que nos ven Le deseamos Feliz noche Recuerde mañana Feliz día ya Ya Feliz mañana Le recuerdo Hoy Hoy A las 5.45 de la mañana Usted tiene una cita Con el licenciado Bienvenidos a los deportes Usain Bolt El gran velocista Jamaicano Ha señalado Que sus esperanzas De una carrera De profesional En el fútbol Se han acabado Diciendo Fue divertido Mientras duró Bolt Ha tenido varios periodos De entrenamiento Y de pruebas En clubes De todo el mundo En particular Ano todos veces En un partido amistoso Para el Central Coast Mariners Pero no pudo llegar A un acuerdo Con el club Australiano El jugador belga Del Chelsea Eden Hazard Considera haber logrado Ya todo en Inglaterra Y estar en un momento Clave de su carrera Al tiempo que niega Haber tenido contacto Con el Real Madrid Aunque no descarta El club merengue Como destino Eso no quiere decir Puntualizó Que vaya a dejar Al Chelsea Al final De temporada El futbolista uruguayo Diego Rolán Habló con una radio De Uruguay Y comentó Que Emiliano Sala Le había mandado Un mensaje A un amigo Desde el vuelo Hacia Cardiff Comentando Que tenía miedo Posteriormente Se perdió La señal De la avioneta Que transportaba Al argentino Y que por estas horas Es buscado Por las autoridades Británicas El avión El avión En el que viajaba Delantero Desapareció En el canal De La Mancha Cuando el futbolista Se trasladaba Desde Francia Hacia Cardiff Donde tenía pautada Su primera práctica Con su nuevo equipo Sorprendente Convocatoria De Ernesto Valverde Para el encuentro De ida De los cuartos De final De la Copa del Rey Contra el Sevilla El técnico extremeño Dejó en Barcelona A Messi Sergio Busquets Boateng Entre su primera lista De este modo El entrenador azulgrana Insiste en su política De esta última temporada De ir dosificando A Messi Para que llegue Con las mejores condiciones Posibles Al momento clave De la temporada Y cerramos con el tenis Rafa Nadal Se mete en semifinales Del Open de Australia Tras derrotar La estadounidense Francis Tiafoe En tres sets De 6'3 6'4 Y 6'2 Para HCH Deportes Jorge Rivera Estas son breves informativas Con Alan Paul Carranza En HCH Medianoche Se presentan Los alarmantes aumentos En caso de dengue En el hospital Catarino Rivas Hasta la tercera semana De enero Ya se contabilizan 225 casos de dengue Hemorrágico 252 de dengue clásico 337 de caso de diarrea Y le siguen las neumonías Con 100 casos Así lo han informado Las autoridades sanitarias Ante el aumento De afectados Por el virus Los médicos Sanpedranos Han solicitado A la comunidad Que realicen La limpieza En sus hogares Patios Solares baldíos Y desagües de agua Para evitar Que se siga reproduciendo El zancudo transmisor Aedes Adyipti También transmisor Del Zika Y del Chikungunya Ya no habrá excusa Para no poder hacer Una investigación De primer nivel Ya que inauguran Laboratorios De la policía Científica Y criminalística El presidente De la república El abogado Juan Orlando Hernández Junto a las autoridades De la Secretaría De Seguridad Inauguraron este martes Los laboratorios De la policía Científica Y criminalística De la ciudad De capital El laboratorio El laboratorio Permitirá seguir Impulsando El plan de gobierno Y de mejorar Las condiciones De seguridad De la población Hondureña Y los servicios De investigación Criminal Que presta La policía Nacional Con el apoyo Se pretende Lograr un fortalecimiento De las políticas Públicas Orientadas a la Convivencia Y seguridad Ciudadana Diseñadas en base A los objetivos Estratégicos Impulsados por el Actual gobierno Las cuales son Ejecutadas a través De la Secretaría De Estado En los despachos De seguridad La formalización Llegó para unos 3.300 microempresarios Con las brigadas MIPIMES A nivel nacional Espera formalizar El gobierno Con el lanzamiento De las brigadas MIPIMES Anunció este martes El viceministro Del rubro El funcionario Apuntó que las brigadas MIPIMES Es una herramienta Móvil que el presidente De la República Juan Orlando Hernández Pidió diseñar Desde el mes De agosto pasado Y con el actual Se busca llegar Y dar respuestas A los microempresarios Por ejemplo En su formalización Vinculación financiera Asistencia En registros sanitarios Y en temas De administración De rentas Empleados públicos Reciben aumento Salarial De 1.100 Empiras Tras intensas Reuniones Con el Ministerio De Trabajo La Secretaría De Finanzas Secretaría De Salud Y los dirigentes Sindicales Este día Logran consenso Para que los empleados Públicos reciban Un aumento Salarial El acuerdo Indica que se beneficiarán Unos 28.000 empleados Del sector público De los cuales Un aproximado De los 4.000 Están bajo La modalidad De jornales Estas son breves informativas Con Alan Paul Carranza En HCH Medianoche La realidad informativa Más fresca Y completa De Honduras Y el mundo Fue presentada por Mariel Arteaga Y su equipo Y noticias En HCH Medianoche Porque donde Dos o tres Se reúnen En mi nombre Allí estoy yo En medio De ellos Mateo 1820 Gracias por ver el video.